Yo no sé para qué me ponen a mí esta noticia. ¿Para qué será? ¿Para que la haga? El pique que voy a coger. Cuando tú tengas cinco meses no voy a ir a más. El pique que yo voy a coger. Señores, mataron al golpe al empleado de Claro. Ese infeliz lo matan a golpe, señores. Oye al otro, supuestamente un hombre que entró entero. Un hombre que entró entero y salió con unas patas rotas y un hombro en el suelo. Y dice este que supuestamente, pero ¿y qué es lo que estamos pagando? Luis Abinader le dio golpe, seguro. No, otro, un técnico de viva, porque es un técnico de Claro, le dio golpe. Señores, señores. Luis Pérez Espinosa, doctor ortopeda del Centro Médico Moderno, declaró que Manuel Regalado será dado de alta porque se encuentra estable. Regalado es identificado como el empleado técnico de Claro, que habló con el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, miembro de la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader, quien le dio información del supuesto sabotaje a los equipos de la Junta Central Electoral. El diagnóstico de Manuel Regalado es que tiene un guince de tobillo derecho y traumatismo en el hombro derecho, señaló el ortopeda. Dijo que los familiares están de acuerdo con que se le dé de alta. El galeno aclaró que el paciente no presentó hematomas ni ninguna lesión de cuidado. El doctor informó que se le realizó una tomografía, sonografía y radiografía, además de análisis de laboratorio. Anoche trascendió a través del programa esta noche de María Cela, María Cela Álvarez, que había sido golpeado. No, no, eso fue que ese muchacho durmió mal y se le entumeció el cuerpo. Hola, buenas tardes. Se cayó. Se nos fue la llamada. Señores, pero ¿y qué? La verdad que el que se va a joder no calcula. Y el gobierno no entiende que ya no soporta un tollo más. Es que no lo están entendiendo esa gente. El que se va a joder no calcula, sinceramente. Mira cómo agarran a ese hombre, que es un héroe, que todos debemos estar apoyando a ese hombre, que no le tocan un pelo, que debió ya estar suelto. Tiene que ver si fue un binadé que se metió de madrugada. Que ese hombre debió ya estar suelto, porque ese hombre lo que denunció es el sabotaje. Y lo tienen allí trancado, como que cometió el hecho. Ese hombre es un héroe, tiene que estar ahí en la Plaza de la Bandera. Ya lo sabe. Es un abuso, señores, lo que están cometiendo. Yo creo que eso no fue, ni porque lo trancaron, no fue ni... Fue como una venganza y lo mataron a golpe. Era como vengándose de él. Y miren, señores, ya esto no es ni penal ni civil. Ese hombre es lo que hay que darle una indemnización, porque no me diga usted de mí, y que él amaneció así porque durmió mal en una cama. Fue que lo mataron a golpe y lo torturaron para que él hablara. ¿Sabrá Dios a favor de qué o de quién? Esto es serio. Y la gente mira de todo, cogiéndoselo a relajar, como que es un relajito. Ya quizás sabe por qué no llamó a Claro, que llamó a un policía. ¿Y a quién? ¿A Claro, a qué? ¿A Claro, para qué va a llamar a Claro? Lo matan, se llama a Claro, lo matan, lo jalan, ven. No, y la policía también. Ese hombre hizo lo correcto. Oye, 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 no, porque no se sabe tan bien cuál, cuál es, o sea, la trama de ese ching ahí. ¿Tú entiendes? No, no es algo, no se puede estar diciendo hablando toda la voluntad que hay de mundo. No, óyeme, óyeme lo que pasa. No, porque él sabe que se llama a la compañía, ¿qué es lo que va a hacer? Pero él denunció que los organismos de seguridad del Estado... Eso es igual que usted coita luz y usted le va a coitar a algún jefe, lo que lo llaman, retírese. Ese muchacho denunció que los organismos de seguridad del Estado le pidieron que le buscaran guagos con el logotipo y uniformes con el logotipo de Claro. ¿Y quién va a investigar a los organismos de seguridad del Estado? ¿Quién lo va a investigar a ellos? Porque no se puede ser juez y parte, ellos mismos se van a investigar. Esa es una investigación totalmente viciada, donde entonces paga toda la cuava ese pobre infeliz. ¿Tú sabes lo que es eso? No, sinceramente. Ya lo saben, no, no, que ellos quieren buscar un teatro y ya la gente despertó, el que estaba indeciso, ya sabe. El que estaba dudando del gobierno, ya sabe para lo que ellos dan. Y suerte, que nada más fue de esos dos, que tú el que estaba por acá cayó preso. Suerte de ellos que nada más hay dos presos. Porque con esa desesperación que esa gente tiene, cuando viene a ver este muchacho, hasta el nuevo que entró allí, claro, en la compañía esa. A la bocina del PLD que no me estén tirando, que yo acepto que ellos defiendan su cheque, pero que me dejen a mí hablar. Mire, mire la entrevista, ese es el técnico. Ay, ¿qué tú quieres? ¿Qué te ha costado? Adiós, diablo. Ah, pues tú nunca cayó preso. ¿Le di en su golpe o no le di en su golpe, Jorge? No, él se durmió mal, fue, él durmió mal y se le rompió un pie. Tú tienes que tener una botella. Es que hace tiempo que debió estar suelto. Mira, no le digas nada, Jorge, que tú puedes ir blanco y dices negro, porque ahí no le conviene. No, pero este será que tiene un cheque, botellero. Ah, pues yo estoy hablando. Señores, lo van a sonar. ¿Por qué no le dan al coronel? No, no se sabe si al coronel le han dicho algo. No, que no coincide. ¿Qué coronel no coincide? Señores, esto no es relajo. No, fuera del cheque. Dale a un coronel. Eso es un individuo que le han violado sus derechos fundamentales y le violaron el video proceso. Él estaba ahí para ser investigado y debió estar suelto hace tiempo. Señores, en otra parte. No, 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 no me estoy relajando con eso. Por eso es que me hacen coger piques. Vamos aquí, que la mujer está cogiendo piques.